Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir la continuación. Además, escucharemos una conversación o leeremos un texto y responderemos a diferentes preguntas y por último leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra o la frase que introducir en el paréntesis. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 5. En este ejercicio tenemos que encontrar o seleccionar la continuación. Nuestra conversación es esta. La mujer dice Esto de un modo natural, no literal, significa adiós. De un modo literal significa En paz y En Corea tenemos un modo de despedirnos. Hay un modo de despedirse. Imaginemos que hay dos personas, yo y otra persona. Estamos en este lugar, en el lugar donde yo estoy ahora mismo, dando esta clase. Yo me quedo aquí y la otra persona que está conmigo se va a ir un momento a comprar algo. Entonces, en ese momento a la persona que se va le diría yo Váyase en paz, literalmente. A esta expresión tenemos que buscar en la continuación. Tenemos cuatro opciones. Uno, PANGASMIDA, encantado. Dos, SILLEAMIDA, disculpe. ANIONI, KESEO, adiós. Y cuatro, YOGI, ANJUESEO, siéntese aquí. Bueno, me gustaría centrarme en esta, que es la respuesta correcta. La persona que se queda, dice a la persona que se va, ANIONI, KESEO, es decir, váyase en paz. Y la persona que se va, le dice a la persona que se queda, QUÉDESE en paz. KESEO significa QUÉDATE. KESEIDA significa ESTAR, es un honorífico, ¿verdad? Por tanto, literalmente, sería ANIONI, KESEO, o sea, la persona que se queda en el lugar, a la persona que se va, le dice ANIONI, KESEO, vayase en paz, por decirlo de algún modo. Y la persona que se va, le dice a la persona que se queda, QUÉDATE en paz. ANIONI, KESEO. Son expresiones que van unidas, ¿ok? Así que nos lo podemos aprender como un bloque. Conclusión, la continuación, en este caso sería la opción número 3. ANIONI, KESEO. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 6. De nuevo, tenemos que elegir la continuación. Nuestra conversación dice así. Yoboseo, hola, o sea, es una conversación telefónica, ¿verdad? Yoboseo, kim, sumi, si, chung, putakamida. Pónganme con sumi, por favor. Putakamida es, por favor, os pido que me pongáis con sumi. Tenemos diferentes opciones, cuatro exactamente. La primera es O sea, que el hombre está pidiendo que le pongan con sumi. Pero sumi dice Por tanto, la respuesta correcta sería la opción número 1. Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta para este ejercicio sería la opción número 1. Acabamos de escuchar el audio y ahora tenemos que resolver este problema 15. Aquí lo que tenemos que hacer es Después de escuchar la conversación, tenemos que elegir el dibujo correcto. Primero de todo, y como siempre, vamos a analizar esa conversación. Dice así. Moturilkaeo, ¿qué le doy? Sunnim, cliente. Un poquito más natural para nosotros sería ¿Qué le doy, señor? ¿Qué quiere, señor? Y el hombre dice Kimpap hanachuseo, un kimpap, por favor. Muy bien. Tenemos cuatro dibujos diferentes, ¿verdad? Es una situación, es una conversación en la que un hombre va a un restaurante y pide un kimpap, ¿no? Por tanto, no es un hombre que está trabajando con una mujer para hacer kimpap, ni dos mujeres, un hombre y una mujer que está decidiendo qué comer, o que están comiendo ya. Se asemeja más el dibujo número 1, ¿verdad? El hombre tiene aquí el menú, este es el menú, y le pide a la mujer un kimpap, por favor. Por tanto, podemos decir que el dibujo que encaja con la conversación es el número 2. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 16. Es igual que el anterior. Hemos escuchado una conversación y tenemos que elegir el dibujo que encaja con esta. Primero de todo, y como siempre, vamos a analizar la conversación. Dice así, la mujer dice, Pigaoneo, está lloviendo, usaniomnende, no tengo paraguas. El hombre dice, creo, chohago kachisoyo, así, úsalo conmigo. Es decir, están como que saliendo de la empresa, según podemos ver en los dibujos, están saliendo de la empresa y está lloviendo, pero la mujer no tiene paraguas. Entonces, el hombre le invita a usar el paraguas con él. Podremos descartar estos dos dibujos, ¿verdad? La duda puede surgir en estos dos. Sin embargo, en este dibujo la mujer tiene paraguas. Por tanto, la opción correcta sería esta, ¿no? La mujer dice, anda, está lloviendo, no tengo paraguas. Y el hombre dice, pues, ¿lo usamos juntos? El suyo, ¿no? En conclusión, la respuesta correcta es la opción número tres. Continuamos con las expresiones. Tenemos tres. La primera es, Dondeo, dondeo, es como soy yo. ¿Mó tiril까요? En que le ayudo, o que quiere, que le doy. Y por último, Pigaoneo, llueve. Ahora vamos a comenzar con los ejercicios de comprensión lectora. Empezamos con el ejercicio 49 y 50. Aquí tenemos que responder a las preguntas, pero primero de todo vamos a analizar cada oración del texto. El texto es el siguiente. Dice, 저는 혼자 여행하는 것을 좋아합니다. Me gusta viajar solo. 저는 es yo 혼자 solo 여행하다 es viajar 여행하는 것을 es viajar 좋아합니다. Me gusta viajar solo. Continua diciendo, 보통, 여행 기간이나, 장소를 정하지 않고 여행을 떠납니다. Suelo viajar, sin decidir el periodo de tiempo o el lugar. 보통, normalmente, suelo. 여행 기간이나, el tiempo de duración o el periodo de tiempo del viaje o el lugar, 정하지 않고, no lo decido y salgo de viaje. En conclusión, suelo viajar, sin decidir el periodo de tiempo o el lugar. Continúa diciendo, 유명한 관광지 보다는 작은 마오를 다닙니다. Prefiero los pueblos pequeños a los lugares turísticos famosos. 유명한 famoso 관광지, son lugares famosos 보다는. Es decir, más que los lugares famosos, 다닙니다, voy a pueblos pequeños, 작은 마을. 저는 운전을 하면서 여행하는 데 예쁜 경치가 보이면 내려서 구경합니다. voy de viaje en coche y cuando veo un paisaje bonito, me bajo a verlo. 저는 es 저 운전을 하면서, mientras conduzco, 여행하는 데, es decir, viajo mientras conduzco, y 예쁜 경치, cuando veo un paisaje bonito, si veo un paisaje bonito, 내려서 me bajo y 구경합니다. me bajo y lo visito. Por último, 여행하는 곳이, no sabemos qué, 오랫동안 지냅 때도 있습니다. no sabemos qué, en lugar al que viajo. hay veces que me quedo mucho tiempo ahí. Muy bien, este ha sido el texto, vamos a ver las preguntas. Nos dice que seleccionemos la palabra adecuada que introducir en este paréntesis. tenemos cuatro opciones. La primera es, uno, 저우면, si me gusta. Dos, 저치만, me gusta, pero. Opción tres, 저하두, aunque me guste. Y opción cuatro, 저운데, me gusta, pero. Entonces, aquí estamos diciendo que, bueno, aquí él dice, que viaja en coche, él conduce mientras viaja, y que si ve un paisaje bonito, se baja y lo visita. Y, si el lugar, 요hen, 요hen, hanen, go, el lugar al que viaja, si le gusta, ¿verdad? 오랫동안, sin el teo y sin el teo, también hay veces que se queda ahí bastante tiempo. Por tanto, vemos que la opción más natural, ¿no? Es la opción número uno. Si le gusta el lugar al que está viajando, o al que viaja, se queda, hay veces que se queda ahí, bastante tiempo. Por tanto, podemos concluir que la opción correcta, es la opción número uno. Si me gusta, 좋으면. Continuamos. Aquí tenemos que seleccionar la respuesta, similar al contenido del texto. Tenemos ahora el texto fresco en nuestra mente, así que veamos rápidamente las opciones. La opción número uno es, 저는 요행할 때, 직접 운전을 합니다. Cuando voy de viaje, conduzco. 저는 es yo, 요행할 때, cuando voy de viaje, 직접, es directamente. 직접, significa algo que hago directamente yo. 운전 es conducir. Por tanto, cuando voy de viaje, conduzco yo. Esto es correcto, ¿verdad? Es correcto. Aquí nos está diciendo que, 저는 운전을 하면서, 요행하는 데, o sea, que yo voy de viaje, conduciendo yo, manejo yo. Esta opción va a ser la opción correcta, pero, como siempre, veamos el resto de opciones. Opción número dos, 저는, 여러 사람과 함께, 요행을 합니다. Voy de viaje con varias personas. 저는 es yo, 여러 사람 es varias personas, 과 함께 es con, y 요행을 합니다. Voy de viaje con varias personas. Esto es incorrecto, ¿verdad? Aquí nos dice que, le gusta, a él le gusta viajar solo. Continuamos. La opción número tres dice, 저는, 요행 기간을, 정한 후에, 요행 합니다. Voy de viaje después, de decidir el periodo de tiempo. 저는 es yo, viajo, 요행 합니다. viajo, el periodo de viaje, 요행, 기간, 정한, fue, yo, viajo, después de decidir el periodo, el tiempo que voy a pasar ahí. Esto también es incorrecto, ¿no? Porque aquí nos dice que, normalmente, va de viaje sin decidir cuánto tiempo va a estar ahí, o al lugar al que va a ir. Por tanto, la opción tres sería incorrecta. y cuadro, 저는, yo행 할 때마다, 유명한 관광지에 갑니다. Siempre, que viajo, voy a lugares turísticos famosos. 저는 es yo, yo행 할 때마다, cada vez que viajo, 갑니다, voy a lugares famosos. Incorrecto, ¿verdad? Aquí nos dice que, más que lugares famosos, más que los típicos lugares turísticos famosos, él prefiere pueblos pequeños, y de hecho, se baja cuando ve un paisaje bonito, y ahí se puede quedar bastante tiempo también. Por tanto, podemos decir que la respuesta similar al contenido del texto, en este caso, es la opción número uno. Cuando voy de viaje, conduzco yo directamente. Esto lo hemos encontrado aquí. Aquí tenemos la pista. Y continuamos con el problema 53-54. De nuevo tenemos un texto, y tenemos que responder a las preguntas. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer, va a ser analizar cada oración. Dice así, Nuestro hijo tiene la piel sensible. Uri aynen es nuestro hijo, 피부 es la piel, 좀 es un poco 약해요. Yakada significa débil. En este caso, sensible. Nuestro hijo tiene la piel algo sensible. Si usamos los jabones que venden en las tiendas, le empeora la piel. Si usamos los jabones que venden en las tiendas, su piel empeora, 안 좋아집니다 en veora. 그래서, por eso, 저는 internet을 보고, a이에게 맞는 vinur, no sabemos qué. 그래서, por eso, así que, 저는 es yo, internet을 보고, mire por internet, y a이에게 맞는 vinur, significa un jabón que encaja con el niño. Es decir, un jabón que le va bien. Y luego no sabemos lo que entrará ahí. Y el texto continúa. Dice, 방법이 별로 어렵지 않습니다. 어렵지 않았습니다. Dice, no fue muy difícil. 방법 es el modo, la forma, suponemos que es el modo, la forma de hacer el jabón, ¿no? 별로 어렵지 않았습니다. Es como, no fue demasiado difícil, no fue muy difícil. Y, pin우는, sal이나, 과일 같은, 자연 재료로, 만들어서, 좋습니다. Este jabón es bueno porque está hecho de arroz, frutas u otros objetos o productos naturales. Y, pin우, este jabón, sal es arroz, 인아, 과일, frutas, 가진, 자연, 재료, son productos naturales. 로, 만들어서, este jabón está hecho de arroz, frutas u otros así productos naturales, y por eso, 만들어서, 그래서, 좋습니다. Es bueno. Conclusión. Este jabón es bueno porque está hecho de arroz, frutas u otros productos naturales. Y la última frase dice así, 제가 만든, pin우를 사용하고, 아이의 피부가 좋아졌습니다. Después de usar el jabón que le hice, la piel de mi hijo ha mejorado. 제가 만든, pin우, es el jabón que yo le he fabricado, que yo le he hecho. 사용하고, o sea, ha usado el jabón que yo le he hecho, y 아이의 피부, la piel del niño, 좋아졌습니다. Ha mejorado. En conclusión, después de usar el jabón que le hice, o que le elabore, que le fabriqué, la piel de mi hijo ha mejorado. Como podemos ver, así como resumiendo a grandes rasgos, este texto, tenemos a un niño, que tiene la piel muy sensible, y su madre le fabrica un jabón, que ha hecho ella misma, mirando por internet, con arroz, frutas, y productos naturales. Y el niño, al usar ese jabón, pues le va muy bien a la piel. Ese es a grandes rasgos, el contenido del texto. Ahora lo que tenemos que hacer, es elegir la expresión, que encaje mejor. Tenemos cuatro, veamos, uno, kunban, kunban con la semida, elegí al momento. Está hablando del jabón, pues lo elegí al momento. Dos, tashi pone semida, volví a enviar. Tres, que eso, kidario semida, continué esperando. Cuatro, chikchop banduro semida, esto lo vimos antes, ¿verdad? Con conducir, manejar, ¿no? Es hacerlo tú mismo, ¿no? Por tanto, elabore por mí misma, el que, ya sabemos, el jabón, ¿no? Bien, veamos, de nuevo, lo que nos dice el texto. La respuesta está en el texto. Dice así, su hijo tiene la piel sensible y cuando usa los jabones que venden en las tiendas, su piel empeora. Por eso, por eso mismo, la mujer, o la mamá, miró internet y le hizo, le hizo un jabón que era bueno para la piel del niño. Y sabemos que lo hizo ella, ¿por qué? Dice, no fue muy difícil. Y este jabón está hecho de arroz y de frutas y de productos naturales y por eso encaja muy bien con su piel. La piel del niño también ha mejorado. Por tanto, la opción correcta es la número 4, ¿no? Le elabore un jabón que encajaba con la piel del niño mirándolo por internet. En conclusión, la palabra, o la frase en este caso, que encaja perfectamente para introducir en el paréntesis, sería la opción número 4. Continuamos, ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar. La opción primera es, 저는 비누를 만드는 것이 어렵습니다. Me cuesta elaborar jabones. De nuevo, ya sabemos que en coreano no tenemos género, número en este caso. Así está traducido. Me cuesta elaborar jabones. 저는 es yo, 비누 es el jabón, y 만드는 것이, fabricar o elaborar jabón, es difícil para mí, no me cuesta. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque aquí dice, 별로 어렵습니다. O sea, no le pareció muy difícil. Esta opción, por tanto, la descartamos. La opción 2 dice, 저는 인터넷으로 zarina 과일을 합니다. Compro arroz o frutas por internet. Bueno, aquí ya nos hemos ido completamente del texto, ¿no? Y dice que compra compras, amnidad, compra arroz o frutas por internet. A ver, el jabón está hecho de productos naturales, entre ellos, exactamente, arroz, frutas y demás productos naturales, pero no nos está diciendo en ningún momento de que la mujer lo compresó por internet. Lo que sí que vio por internet es el modo de fabricar un jabón casero, un jabón completamente natural. Así que esta opción la descartamos. Vamos a ver la opción 3. Mi hijo aprende el modo de elaborar jabón jabones. Mi hijo aprende el modo de elaborar jabones. Es decir, le va bien el jabón que yo le elabore. Esto es correcto, ¿verdad? Porque dice que Por tanto, en conclusión, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción número 4. Continuamos con otro texto. Esta vez es el ejercicio 55-56. De nuevo, tenemos un texto que analizaremos primero en profundidad y luego responderemos a las preguntas. Veamos el texto. Fuimos o trabajamos en una empresa mientras vivíamos en Seúl. En conclusión, después de casarnos, vivimos en Seúl y trabajamos en una empresa. Continuamos. Es decir, nuestra vida en la ciudad no era feliz. Continuamos. Pero lo imaginamos, ¿verdad? No sabemos el qué. De nuevo al pueblo. Uri nun es nosotros. Y tendremos que introducir algo ahí. Continuamos. Por eso, ¿verdad? Por eso, compramos hace poco una casa en el pueblo y una pequeña porción de tierra. Por eso, es por eso. Hace poco. En el pueblo. En el pueblo. Han comprado la casa y el pueblo de un poco de tierra. Y por último, Vamos a plantar flores ahí y nos mudamos por fin mañana. Es plantar flores, cuidar flores, tener flores, ¿no? Y 내일 dice mañana, cuidado, mañana se mudan, mañana por fin se mudan, ¿ok? Así que tenemos aquí la historia de una pareja que ellos son de pueblo, pero se casaron y se fueron a vivir a Seúl y ahí trabajaron en una empresa, pero no eran felices en Seúl, en la vida de la ciudad no les hacía feliz. Por eso, dice que van a probablemente regresar al pueblo, ¿no? Y dice que hace muy poco han comprado una casa y también una porción de tierra donde van a plantar flores, plantas y, bueno, se mudan mañana. Muy bien, pues con todo esto que tenemos en mente, primero tenemos que seleccionar la palabra que introducir aquí. Vamos a ver qué opciones tenemos. Uno, tener en cuenta la frase, tened en cuenta la frase, por favor, urinenta, si sigo lo, y no sabemos el qué. No debemos regresar. Dos, porque regresamos. Tres, queríamos regresar. Y hemos regresado. Ya sabemos que nos habla de experiencias, ¿no? Bueno, vemos claramente que la opción correcta es la tres, ¿no? Vemos que su vida en la ciudad no era feliz, por eso urinenta, si sigo lo, por eso queríamos regresar de nuevo al pueblo. Ya se han hecho, ¿no? Porque se han comprado la casa, una porción de tierra y se van ya mañana. La opción correcta era la tres, como vimos, y continuamos. Aquí tenemos que buscar la respuesta similar al contenido del texto. Vamos a ver qué opciones nos dan. Tenemos cuatro. La uno es... Bueno, aquí están hablando de los dos, pero eso también incluye a la mujer, ¿verdad? Dice que no eran felices en la ciudad, por tanto, esto es incorrecto. Número dos. Mi mujer no trabaja o no trabajaba en una empresa, ¿ok? Esto también es... Bueno, cheanenen es la mujer, mi mujer, fesae tanida, es ir a una empresa, trabajar en una empresa. En este caso es negativo, ¿verdad? No trabajaba en una empresa. También es incorrecto, ¿verdad? Porque nos está hablando de ellos, uri, y dice que fesae taniosumida. Trabajaban en una empresa. Continuamos. Vamos a buscar la opción correcta, similar al texto. Opción tres. Jeoneen shigore 가서 꽃을 키우려고 합니다. Pienso ir al pueblo y criar flores. O plantar flores. Jeoneen es yo, shigore 가서, ir al pueblo, 꽃을 키우려고 합니다. Y la 꽃을 키우다 es plantar flores, criar flores, etc. Esto es correcto, ¿sí? Dice que... Sabemos que ha comprado una porción de tierra, ¿verdad? Un trocillo de tierra. Y dice que ahí va a plantar flores. Por tanto, la opción tres es correcta. Y opción cuatro. Jeoneen oriosulte puto, soureso, sarasunida. Viví en Seúl desde que era pequeño. Jeoneen es yo, oriosulte puto, desde que era pequeño. Oriosulte, desde que era pequeño. Soureso, en Seúl, sarasunida. He vivido en Seúl. Incorrecto, ¿verdad? Dice que tanto él como su mujer crecieron en un pueblo. Y por tanto, nacieron ahí. En conclusión, la opción correcta, es decir, similar al contenido del texto para esta pregunta, es la opción número tres. Pienso ir al pueblo y criar flores. Tenemos diferentes expresiones. Primero, o primera expresión. 정하지 않고, sin decidir. Yo he en altemada, siempre que voy de viaje. Y la última expresión. 별로 어렵지 않습니다. No es muy difícil. Se ha acabado ya la lección en su totalidad. Ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen como para el mismo día del examen. Respecto a la comprensión auditiva, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo. Por tanto, es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado. Por otro lado, también os recomiendo que cuando practiquéis, escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen. Y que, por último, teniendo muy claro el enunciado y lo que os están pidiendo, anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la respuesta correcta. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden. Es importante subrayar el objetivo del ejercicio. Por tanto, tenéis que tener muy claro el enunciado. Os recomiendo que leáis el texto varias veces, mínimo dos. Y, por último, que subrayéis palabras o frases cortas relevantes, teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado.